¿Es la biometría el futuro de la e-democracia? Tenemos con nosotros a Rafael Campillo, Chief Marketing Officer de la empresa. Cuando quieras, Rafael, del escenario estudio. Gracias. Bueno, supongo que todos recordaréis las últimas elecciones presidenciales españolas, en julio del año pasado. Es probable que a alguno de los que estéis aquí os ocurriese que tuvisteis que votar de manera remota, por correo, por correo postal. Si no sabéis cuál era el proceso, os lo voy a explicar de manera muy resumida, pero básicamente te tenías que dar de alta en el censo. Si tenías un certificado digital lo podías hacer telemáticamente, si no tenías que ir a una oficina de correos para que te censasen, luego te daban la documentación o te la enviaban por correo. Y el día que votabas tenías que volver a acercarte a otra oficina de correos para emitir tu voto por correo. Eso en España, año 2023, julio pasado. Como comprenderéis, el proceso era de todo menos sencillo e intuitivo. O sea, al final era un inconveniente muy elevado para las personas que tenían que votar por correo postal. Hoy voy a hablaros de un cambio, porque hay tecnología que permite que esto se haga de otra manera. Y ese es el motivo y el leitmotiv de esta charla, el futuro de la e-democracia. Si me dejáis un momentito para poder cambiar. Vale, os voy a poner... Soy Rafa Campillo, CMO de móvil. Y os voy a poner en situación porque este es uno de los proyectos más importantes en los que hemos participado y que ha permitido que los salvadoreños que vivían en el exterior pudiesen votar siguiendo un proceso totalmente diferente al que os he contado del que hicimos nosotros para votar por correo postal utilizando tecnología, la tecnología de móvil. Por poneros en contexto y que conozcáis los antecedentes El Salvador es un país muy singular son 6 millones de habitantes en el centro Centroamérica pero tiene una población en el exterior que puede llegar a ser del 20% de la población tiene muchos inmigrantes se calcula que un millón de salvadoreños la mayoría de ellos en Estados Unidos viven fuera del país. Entonces era de mucho interés que los salvadoreños que estuviesen fuera pudiesen votar pero claro, las tasas de voto siguiendo este sistema tradicional que tenemos aquí de voto por correo postal son bajas, muy bajas residuales ¿vale? Entre otros motivos pues por ejemplo porque muchos de esos inmigrantes que están en Estados Unidos son inmigrantes ilegales y no quieren que se conozca su identidad o porque tienen problemas de protección de datos y no quieren votar por correo luego también es muy difícil censarlos ¿vale? Además el voto por correo siempre ha dado problemas en el sentido de que genera desconfianza al ciudadano siempre se habla de la seguridad de la poca credibilidad que tiene que se muevan sacas físicas con papeles de un lado a otro y eso no beneficia el sistema y aparte se da una imagen desfasada de país y aquí es donde entramos nosotros aquí es donde entra Movil con una propuesta bastante innovadora pero os voy a poner en contexto antes de continuar con el proyecto para que sepáis quienes somos Movil es una empresa que se crea en el año 2009 tiene más de 14 años de vida y nace especializada en el desarrollo de soluciones de reconocimiento biométrico principalmente para dispositivos móviles en estos 14 años hemos evolucionado mucho hemos dado un salto cualitativo y ahora permitimos validar la identidad de las personas en cualquier entorno digital tanto en un proceso de registro con soluciones de onboarding digital similares a las que se han utilizado en El Salvador a través del escaneo de un documento y biometría facial soluciones de autenticación utilizando biometría de voz o biometría facial y soluciones de firma digital bueno pues todas estas soluciones son propias desarrolladas desde cero por nuestro equipo de I más D estamos en más de 30 mercados y trabajamos con multitud de sectores porque al final la necesidad de verificar a personas en entornos remotos es transversal a gran cantidad de sectores y casos de uso y desde mediados del año 2022 nos incorporamos al grupo SIA que es la empresa de ciberseguridad más importante del país que ha llevado a cabo proyectos como el DNI electrónico español como el sistema clave que a su vez pertenece a Minsight que está dentro de la multinacional Indra que todos conoceréis y gracias a esta incorporación dentro de esta multinacional tenemos la capacidad de acceder a proyectos como el que os vengo a contar hoy de las elecciones presidenciales en El Salvador este es un proyecto que se hace de manera conjunta con Minsight se hace de manera conjunta con el Tribunal Superior Electoral de El Salvador por ese interés de habilitar el voto en remoto para todos los salvadoreños y básicamente es un flujo sencillo en el que se va a capturar el documento único de identidad de El Salvador y se va a validar con biometría facial que la persona que está presentando ese documento para poder emitir su voto es quien dice ser realmente el flujo es este si nosotros para votar por correo postal teníamos que censarnos teníamos que desplazarnos físicamente a una oficina de correos teníamos que esperar a que nos llegase esa documentación para votar por correo postal y luego teníamos que volver a desplazarnos a una oficina de correos para poder votar los salvadoreños que estaban en Estados Unidos o en el resto del mundo que utilizaron esta tecnología únicamente tenían que por supuesto estar dados de alta en el censo tenían que estar reconocidos censalmente introducían en un formulario su número de Dewey automáticamente se chequeaba que estaban dados de alta en el censo y empezaban este flujo este flujo se hace con una tecnología nuestra que es Web que es un Gateway que no deja de ser una pasarela que toma el control de todo el proceso que facilitó que el Tribunal Superior Electoral pudiese integrar nuestra tecnología y en el que se le pide al salvadoreño que va a votar que enseñe su Dewey su documento de identidad enseña la cara delantera enseña la cara trasera además este proceso se podía deslocalizar de un entorno de escritorio desktop o portátil a un móvil para que la experiencia de usuario fuese mucho mejor validamos ese documento se hacen validaciones de fraude para tratar de verificar que es un documento real y no es alguien que está falsificando un documento de identidad y a continuación se añade un paso en el que se le pide un selfie a la persona que va a votar ¿para qué? pues para verificar que quien está presentando ese DNI es su legítimo y dueño poseedor yo puedo ser otra persona y haberle robado el DNI a mi padre o a quien sea ¿vale? en ese proceso además de capturar el selfie de esa persona para hacer una comparativa biométrica facial validamos o verificamos que hay una persona de verdad delante de la cámara que es lo que llamamos prueba de vida es decir no nos vale con que aparezca una foto de alguien porque quien quisiese hacer un ataque de presentación podría poner otra foto podría poner un vídeo de otra persona podría maquillarse podría hacer ciertas cosas para intentar suplantar la identidad de otra persona nosotros verificamos que efectivamente una persona de verdad capturamos la cara extraemos una plantilla biométrica y comparamos esa cara con la cara que aparece en el documento único de identidad del Salvador ¿vale? de esta manera pueden ocurrir tres cosas que la tecnología de manera totalmente automática valide que efectivamente tú eres quien dice ser que estás en el censo y que puedes votar y a continuación te aparecería el listado de todos los partidos a los que puedes votar tanto a la asamblea electoral como a la presidencia que la tecnología detecte en base a unas reglas de negocio que no puedes votar o que estás intentando hacer un fraude y te rechacen el proceso o que ese proceso tenga que pasar a una revisión manual por unos agentes en caso de que tuviese que pasar una revisión manual tú en ese momento no podrías terminar el voto pero días después en cuanto se hubiese revisado podrías volver a votar y ya no tendrías que repetir este proceso se haría una una verificación simplificada en la que únicamente tendrías que introducir tu número de tu DNI de tu DUI se te pediría que pusieras la cara porque ya la registraste inicialmente y se te verificaría y a continuación ya volvería a salir el listado de partidos a los que se puede votar ¿vale? esta es la manera rápida de terminar con el voto como podéis imaginar este proceso no tiene absolutamente nada que ver con el proceso actual que tenemos en España ¿vale? por poneros en contexto sobre unas cifras en el año 2019 había censados que no reales había bastantes más pero censados había unos 35.000 salvadoreños que podían votar hace cuatro y en las anteriores elecciones de manera remota y no se alcanzó ni un 1% de voto unos 3.500 votos 3.500 votos ¿vale? en las elecciones en el año 2024 esto ha sido ahora en febrero ¿vale? la ventana temporal para poder realizar ese voto se abrió el día de Reyes Magos el 6 de enero hasta el 4 de febrero durante ese mes con distintos picos los ciudadanos que vivían en el exterior pudieron votar ¿vale? el censo pasó a 750.000 salvadoreños como esto era un proyecto bastante ambicioso por parte del gobierno de El Salvador y del Tribunal Superior Electoral se decidió que además de permitir el voto remoto hubiese sedes físicas por todo el mundo para que las personas que no estuviesen familiarizadas con la tecnología o que quisiesen desplazarse físicamente pudiesen emitir su voto en esas sedes que puso Minsight en distintos países ¿no? bueno pues de esos 750.000 censados votaron unos 38.000 perdón 300.000 300.000 salvadoreños 300.000 3.500 en el 2019 300.000 salvadoreños utilizando tecnología en el año 2024 aproximadamente de manera remota unos 240.000 utilizando la tecnología de móvil y de manera presencial en esas sedes físicas unos 90.000 votos estamos hablando que en el año 2019 apenas alcanzó un 1% de cuota de representación de voto el porcentaje aumenta al 35% utilizando tecnología actual en febrero en febrero de 2024 estamos hablando que esto ha ocurrido hace apenas un mes o sea estoy contando un proyecto que además es pionero a nivel mundial no nos consta otro proyecto en todo el mundo donde se haya permitido para elegir un presidente para elegir un presidente de un país de una nación que determinados ciudadanos en este caso los que viven en el exterior puedan votar utilizando tecnologías de reconocimiento facial y de identificación de documentos y esta tecnología como os contaba es válida para elegir un presidente y verificar la identidad del votante que va a emitir su voto o para abrir una cuenta bancaria en el sector financiero o para contratar una tarjeta SIM con una empresa de telecomunicaciones o para evitar que menores de edad se den de alta en una plataforma de juego y apuestas online o sea tenemos que ser conscientes de que todos vivimos operamos y nos manejamos en entornos digitales sea cual sea nuestro sector y sea cual sea nuestra empresa y la necesidad de verificar la identidad de las personas de los usuarios de los clientes en esos entornos es inherente a cualquier sector y esa es la razón por la que nosotros trabajamos con infinidad de empresas en múltiples sectores y en distintos mercados de los clientes y también